Hola amigos, vamos a hablar hoy de la nueva película de los hermanos rusos de la gente Invisible, protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans o Ana de Armas, también viejos conocidos como Billy Bob Thornton. Bueno, antes que nada, esta crítica sin spoilers, la película es como las películas porno estas que quieren contar una historia, es como, bueno, pues si es una película porno vamos ya a la harina, a ver la acción, el temazo. Y no sé, hay algo en la película que no me acaba de entrar, quizá no sé si es por esos diálogos un poco risorios a veces y porque se toma demasiado en serio y sobre todo porque no hay ninguna mínima, 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 digo, profundidad en los personajes que no es que la tengan que tener evidentemente, pero algo que me agarra a ellos. Al final es una película de un solo hombre contra el mundo. Estoy recordando y por qué me viene esto, ¿no? Tyler Rake me parece mucha mejor película porque la odisea al final es más individual, es más física, es más apegada al personaje, ¿no? Estás con él, ¿no? Todo el rato de aquí. Al final, bueno, pues la escena está de Praga, que está muy bien rodada, muy bien, muy chula, mucha acción, pero al final parece, pues eso, gente es birros que salen SWAT, CIA, Delta, te da un poco igual, ¿no? Para cazar este hombre. Y se convierte un poco, ¿no? En esta sensación de que toda la película es una persecución, pero le falta brío, ¿no? Hay escenas, por ejemplo, con mi amado Wagner Moura, que la peli se para un poco y parece un poco más interesante, porque te da otra tonalidad, ¿no? Pero el resto, sobre todo, la primera mitad se me hace pesadísima, una película de acción que se te haga pesada, raro. Luego ya remonta un poquito y otra cosa que no soporto es el personaje de Chris Evans, me parece el malo de turno, típico, tópico, cliché, que se nos dice que es un torturador y te da un poco de risa, ¿no? No tiene ninguna impronta, no te da miedo, no te da, no sé, no te da nada, ¿no? Es como, más allá de que estas películas, evidentemente, tienen esa textura de cómic, pero no sé, me ha decepcionado bastante, ¿no? A rescatar, pues eso, evidentemente son actorazos, muchos de los que están por ahí, pero parece esta repetición, ¿no? Del sistema, de la película de estudio, de comité, de ABCDEF va a pasar en la película, y al final toda esa mezcla de Misión Imposible, de John Wick, de, bueno, de Bond, ¿no? A mí, personalmente, a mí no me acaba de acojar, y me parece bastante meh, es como, bueno, vale, he estado aquí dos horas, pero, no sé, evidentemente, vuelvo a decir, estas películas no tienen que tener una cosa increíble, ¿no? De, el cine más rebuscado, ni, pero no sé, es que le falta alma, le falta algo que por lo menos, como decía en Tyler Rake, pues, pues, me creo al personaje y voy con él todo el rato, y siento su peso, su angustia, su, la persecución a la que es, experimenta, ¿no? Hay algo muy diferente, aunque puedan parecer películas parecidas, pero es eso, yo creo que, que la odisea es humana, es personal, y aquí, es un poco este personaje, el Carmichael, me da absolutamente igual, esta escena así más o menos está bien, está de, de, de Praga, pero también es como fuegos explosivos, ¿no? Fuegos artificiales, Ana Armas está bien, pero tampoco llega a, a despuntar, ¿no? En esta cosa siempre de personaje amable que ayuda, Ryan Gosling también está bien, pero hay algo como que a la peli le falta un, no solo una estructura, sino un alma, ¿no? Casi, fijaros, ¿no? Algo que contar, aunque no tengan que contar mucho este tipo de películas, pero, es como que podrías traspasar a los personajes, ¿no? No tienen tacto, no tienen densidad, no tienen nada, ¿no? Esta trama del padre, ¿no? Que abusaba de él, por ejemplo, bueno, no sé, es una película, para mí bastante, bastante irregular, no, tampoco es que tuve mucha expectativa, pero no sé, a estos tipos que son los nuevos reyes de Hollywood, hombre, hay que pedirles un poquito más, ¿no? Dentro de toda esa vorágina de acción y todo esto que está muy bien y muy entretenido, pero la película acaba quedándote, no sé, esta cosa la olvidaré dentro de un mes, ¿no? Y por momentos torpe también, ¿no? O sea, como con unas decisiones evidentísimas, obvias, no sé, me he quedado como, vale, ok, y por eso, bueno, pues se puede decir que no me ha gustado, ¿no? El me. Pero bueno, amigos, esto, esto también, así va, así va todo, ¿no? Es como, hay veces que las pelis te gustan, otras que no, ¿la recomendaría? Pues ya sabéis que no, pero bueno, podéis verla, es una película ciertamente entretenida, una película para pasar el rato y probablemente a muchos les guste, ¿no? Pero no sé, creo que debemos pedir un poquito más o un muchito más, ¿no? Porque son como fórmulas repetidas, lugares comunes y lo que digo, ¿no? Si vas a hacer una peli porno, ya está, ponga a la gente a follar, ¿no? No me trates de hacer ver otra cosa, ¿no? Es como que, para una peli de estas características. Amigos, lo he dicho, cualquier like, suscribiros, todo eso nos ayuda de cara a que el canal siga creciendo y nada, emplazaros a Twitter, Instagram, Facebook, Twitch o aquí en YouTube para que sigáis viendo, bueno, nuestro contenido si os gusta y pues nada, intentad ser o hacernos un ritmo cierto en vuestro corazón como canal de cine. Así que, amigos, nos vemos en una próxima transmisión, crítica, análisis, debate de Amantes de Uyuni. Chau. 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 Gracias.